hola qué tal pues nada otro año más la aventura de la vendimia la aventura de recoger la cosecha todo el año trabajando y bueno es un momento para mí más más bonito que tiene el trabajo de un viticultor de un bodeguero que es recoger el fruto y empezar a trabajar voy a mostrar y Gracias. 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 Gracias.